La nueva ley universitaria ¿Por qué decir que esta norma que se prepara actualmente en el Congreso, Meche vendría a ser intervencionista? Que es lo primero que ha reclamado la academia, ha saltado hasta el techo y ha dicho la autonomía universitaria. Bueno, porque se prepara a pasos redoblados, con mucho verticalismo, sin participación de las autoridades, de los académicos, de los magísteres y doctores que conocen del tema universitario, los docentes universitarios, que creo que sumamos varios cientos, no miles, que podríamos ser una asesoría gratuita y eficiente para poder contribuir a mejorar la crisis del sistema universitario, que nadie lo duda. Hay necesidad de llegar a niveles de calidad, dar un servicio no solamente de calidad, sino que sea pertinente y adecuado a las demandas del mercado laboral y a las exigencias de los ciclos económicos productivos del país. Y además, en un país tan diverso como este, regiones tan complejas y tan particulares, no podemos estar votando abogados, sociólogos, es una locura. Y esa adecuación, esa reconversión que hay que hacer, no se resuelve administrativamente, creando un ente burocrático todopoderoso, que se arroga una serie de facultades, todas las funciones de la moderna administración, planeamiento, organización, control, supervisión, es decir, ellos hacen y ellos fiscalizan y supervisan, ¿no? Hasta inclusive la función de la evaluación con miras a la calidad, desconociendo que hay leyes específicas, como la ley que cree el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad, que se le dio autonomía para que no haya injerencia política, ni del poder político, ni de particulares tampoco. Y además, este ente realmente va a tener facultades que nunca se le dio a la Asamblea Universitaria. Por ejemplo, la de supervisar la ejecución del gasto de las universidades, porque hoy los supervisan... Estamos hablando de las públicas, ¿no? De las públicas, por supuesto. Hoy los supervisan, ¿quién? La Contraloría de la República y los poderes públicos como el Congreso de la República. La República, por supuesto. Entonces hay un afán de centralizar en un puño todo un controlismo, un intervencionismo estatista, que creo que lo que hace, más bien, es ir contra la corriente de libertad para la libre competencia, para la meritocracia. No me digas que también esto es chavismo. Bueno, yo sí te puedo decir, yo no tengo tampoco el fantasma del chavismo, ¿no? Alrededor mío. Pero sí te puedo decir que en paralelo en Venezuela hay un ministerio del poder popular de la educación donde hay un viceministerio universitario con todas estas prerrogativas. Entonces, yo no sé, son coincidencias, yo no tengo por qué lanzar afirmaciones, pero hay que estudiar y hay que estar alertas, ¿no? Y sobre todo, defender la Constitución, porque el artículo 18 de la Constitución, muy clara, cuando da la autonomía, es académica, es económica, es normativa, es administrativa. Entonces, ese autogobierno no puede ser aplastado, allanado, diciendo, ¿sabes? Es que como hay un problema de incompetencias o un problema de falta de calidad, vamos a resolverlo esto unilateralmente y me arrogo todos los poderes. Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma, señor Rodríguez. Pues el tema pasa también porque si miramos hacia adentro en las universidades, tenemos varios problemas, tenemos muchas universidades, tenemos además una crisis de poder encontrar el sentido de oportunidad a las diferentes facultades, porque tenemos muchos abogados, muchos sociólogos, y no le ofrecemos a las regiones las carreras que pueden dotarle de mejores profesionales. Si bien es cierto esta norma tiene todo el tinte que acabamos de describir con Meche en lo político, ¿qué hace la academia para mirarse a sí misma y lanzar una contrapropuesta para decir, oiga, tranquilos, nosotros tenemos esta propuesta y vamos a autorregularnos, vamos a lanzar una ofensiva para mejorar la universidad en el Perú, porque sí necesita mejorarse. Bueno, lo que le puedo decir es que sí hay las respuestas que se reclaman, porque sí tenemos profesiones que son de la época, le puedo mencionar algunas, hay relaciones internacionales, hay administración de negocios globales, hay también ingeniería mecatrónica, informática forestal, turismo, que el Perú debe de vivir del turismo, entre algunas que les puedo mencionar en este momento. El resto ya no depende de la universidad, ¿por qué razón? Porque si no hay una planificación de la economía que oriente a las universidades, por ejemplo, ahora todo este auge de la construcción no es objeto de una planificación, se ha dado así y ¿qué es lo que ahora pasa? En las universidades hay una sobredemanda para ingeniería civil y para arquitectura. Ahora, por otro lado, las carreras nuevas no solo es asunto de abrir y de ponerlas, requiere inversiones porque requiere de laboratorios, en muchos casos habría hasta que traer profesores extranjeros para que se den los primeros pasos adecuadamente y eso es lo que menos dispone la universidad, ¿no? Aún en las remuneraciones, yo digo, el Perú no puede darse una satisfacción de traer un premio Nobel para que dicte un ciclo de charlas porque el régimen remunerativo es tan amarrado que no es posible hacerlo y no dispone de los medios para hacerlo. Entonces, lo que hay que ver es que se necesita una planificación del Estado, una asistencia. Para mí el problema fundamental es el financiamiento de las universidades. Lo que le pone en desventaja es el aspecto infraestructural, los laboratorios, las bibliotecas, los enlaces con los centros de documentación mundial que también cuestan. La universidad demanda una inversión millonaria en dólares permanentemente, no una que otra vez, sino siempre. Ahora, está también Aurelio Padilla, rector de la UNI, una muy prestigiosa universidad pública, pero que desde la UNI, que es quizá uno de los mejores ejemplos en lo que es universidad pública, se puede mirar el resto de la universidad pública porque tenemos problemas, pero a montones, ¿no? Se habla, por ejemplo, que la ANR no puede ser juez y parte, ¿no? Se ha dicho eso, entonces por eso hay que ponerle a un ente superior. Pero también preocupa que en universidades de Ayacucho exista el rebrote senderista como si nada. Ya se han reportado casos de rebrote senderista. ¿Qué hacemos para que la universidad, por el bien de la autonomía, ¿no? Porque a veces la autonomía se reclama y se exagera también con la autonomía, ¿no? Porque se mantiene ciertas argollas que también hay en la universidad pública. ¿Cómo hacemos para que, en nombre de esa bendita autonomía universitaria, la universidad haga tarea de fiscalización y control también? Sí, Jaime. Mire, la Comisión de Educación parte de un supuesto completamente errado. Que la ANR no controla la creación de nuevas universidades, mal funcionamiento, eso no es atribución de la ANR, es de una comisión, de la CONAFU, que tiene autonomía creada por ley. La CONAFU, la CONAFU, el Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades. Ellos por ley le dan toda la autonomía y la ANR solamente los nombra y ya no tiene injerencia. Entonces parten de ese supuesto. La Asamblea Nacional de Rectores ha elaborado un proyecto de ley y les ha entregado a la Comisión de Educación al Congreso, donde han participado más de 100 doctores que son rectores. Entonces, en una discusión amplia, casi de un año, hemos entregado. Y ese texto tiene su base en la actual ley universitaria 27.733, que es buena, pero hay que modernizar, mejorar. Esta propuesta es, como lo has dicho, intervencionista, controlista. Y lo peor, serían los que acrediten las carreras de las universidades, cuando la acreditación es de un ente internacional extranjero. El control de calidad de la marcha académica corresponde precisamente a los acreditadores internacionales. Ellos dirán en qué posición estamos. Por ejemplo, la UNI ha empezado a acreditar sus carreras arriba de Londres, lo ha acreditado. Es una institución prestigiosa a nivel mundial. Y con esta ley, yo veo, Jaime, total incertidumbre. Sin conocimiento, sin información, sin experiencia, quieren pretender imponernos situaciones irracionales. Afectan alumnos, profesores, y lo más pernicioso, afectan a la nación, porque la universidad es la base del desarrollo de la sociedad. Se habla ya, Meche, de una superintendencia universitaria. El problema no es tanto el nombre, puede ser muy pomposo, muy rebombante, pero el problema es quiénes la integran. ¿Quiénes deberían integrar esa superintendencia? Se ha hablado incluso hasta de participación de la CONFIEP. Pero mira, yo estaría de acuerdo con que entidades como CONCITEC, como CONFIEP, etc., tengan una participación como entes consultores, ¿no? Por lo más distante del gobierno. Claro, pero no que un órgano que está subordinado, adscrito al Ministerio de Educación, que es una entidad política, ¿no? Tenga de por sí ante sí todas esas competencias que he mencionado. Claro. Y más aún, el de crear o no crear facultades en las universidades, escuelas y programas. Más allá, ir inclusive a determinar su desarrollo pedagógico. Y eso porque está dentro del órgano rector, que sería el Ministerio de Educación, que tú sabes, tiene una autoridad que es el ministro, que es la autoridad política, que representa un régimen. Y cuando yo hablo de autonomía en el concepto constitucional, es porque el estudio en una universidad requiere de un clima de libertad. De libertad e independencia para investigar, para buscar el conocimiento, la verdad, para disentir, para crear realmente en el arte, en las humanidades, en la ciencia, en la tecnología. De eso se trata. Sin eso la universidad muere, se asfixia. Y sin recursos, igualmente. En el dictamen se señala de muy buena voluntad, yo creo que hay buena voluntad, de que sean obligadamente acreditadas. Y no conocen qué significa la acreditación. Para acreditarte como institución o como facultad, previamente tienes que hacer una evaluación externa, sea por órganos nacionales o básicamente internacionales, que a su vez fueron registrados ante el Consejo Nacional Universitario, el CONEAU, que es órgano del CINEACE. Muy bien. Y eso cuesta. ¿Por qué? Porque tienes tú que llegar a unos estándares. En infraestructura, en laboratorios, en talleres, en uso de tecnología, en bibliotecas, en laboratorios científicos. Pero eso estándares lo marca... Todo eso cuesta. La Academia Internacional, no el gobierno. Claro, hay estándares. Claro. Mira tú, cuando en 1999 en Europa hubo un encuentro de rectores, ¿verdad? En la ciudad italiana de Bolonia. Y sale el Acuerdo de Bolonia. Los rectores haciendo ejercicio de esa autonomía. Dijeron, un momentito, nuestras carreras no están respondiendo a las empresas, al mundo económico, al mundo productivo. Eso hay que ver a la verdad. Tenemos nosotros que revisar. Y comenzaron a revisar no solamente sus posgrados, también sus pregrados, su formación profesional, técnica. ¿Acaso tuvieron una intervención de algún Estado? No, porque se respetó la autonomía, porque la academia universitaria, en uso de sus facultades, se va reestructurando, se va mejorando y adecuando a los tiempos. Sin embargo, ahora tenemos que nuestra universidad está subyugada económicamente, porque el presupuesto que le dan es miserable. No ha crecido el presupuesto, se ha quedado estancado más o menos en 3.500 millones para todo el sistema universitario. Y eso es realmente muy poco. Vamos con el Noribán Rodríguez, rector de la Ricardo Palma, porque el tema pasa ahora, porque hay una nueva discusión hoy, entiendo, en la Comisión de Educación, para seguir con este debate. ¿Cuánto de lo que la academia tiene como demandas, como planteamientos ante esta nueva legislación, se ha recogido en esto que viene discutiéndose la Comisión? Bueno, no se recoge lo fundamental, ¿no? Que es el respeto a la autonomía, pero no como una cuestión de una jerigonza universitaria, sino que para la universidad es sustancial. Hasta puede no estar en la Constitución, pero es inherente a su naturaleza institucional. ¿Por qué? Porque su fin es noble, el fin es formar a la persona, y para formar a la persona necesita de libertad. Sin libertad no se puede formar a la persona. Espacio para el pensamiento. Formamos funcionarios, robots, lo que quieran, ¿no? Pero no formamos personas. Esa es la esencia, ¿por qué? Desde los orígenes de la universidad. Nosotros no alegamos la autonomía porque se nos ocurre. La universidad es autónoma desde sus orígenes, desde la edad media. Entonces nosotros tenemos ese modelo, y la universidad en el Perú tiene una experiencia de 462 años de ejercicio autónomo. Entonces, ¿cómo se quiere recortar? Sí es cierto. ¿Pero la dejamos así como está? No, no. Pero fíjese, todos los países del mundo tienen consejos de rectores, absolutamente todos. Acá el equivalente a la Asamblea Nacional de Rectores, ¿por qué se la quiere eliminar? Mire, sería una gran incoherencia. No le puedo dar autonomía, entre comillas, al primer piso, y al segundo piso lo adscribo al Ejecutivo. La autonomía implica que no tenemos nada que ver con el Ejecutivo, sino en las partes de dar cuentas, como ocurre con la... Contraloría. Contraloría, la Asamblea, Ministerio de Trabajo. Es decir, vea, en la universidad no se puede hacer nada ilegal, porque la autonomía se ejerce dentro de la Constitución y las leyes. El problema es como, bien dice Meche, probablemente hay buenas intenciones. El tema es cómo hacemos para catapultar a la universidad peruana, mejorarla, dignificarla, y sobre todo darle a ese espacio de la universidad pública la necesidad que tienen regiones específicas. Cómo hacemos para mejorar la universidad pública. Por eso se necesitan gente que tenga experiencia para que pueda proponer los cambios. Traigamos profesores también de fuera, ¿por qué llegarse a eso? Eso lo hacemos permanentemente. Hay intercambios internacionales. Acá un tuitero me recomienda, dice en Chile están contratando 150 españoles por la crisis. Claro. Hay que traerlos. Lo que dijo Iván, nosotros los rectores, como la Alianza Estrategia, que otros salimos del extranjero, con nuestros pares en Francia, es conferencia de presidentes universitarios. Y ellos están considerados como una ente de utilidad pública, que sean los interlocutores para discutir ciencia, tecnología, cultura, investigación en el país. Y en el 2007 han reforzado con una ley en Francia, dice, ley, libertad y responsabilidad de universidades, que refuerza la autonomía universitaria. Nosotros tenemos encuentros de rectores Perú, Japón, ya casi tres años, en Europa, etcétera, y en el mundo universitario la autonomía se respetara. Y con esta ley hay situaciones muy irracionales, les voy a decir. Cuando hay algún conflicto, o se ha pasado la fecha de elección de autoridades, dice que esta ANU... La superintendencia. Sí, la superintendencia, lo nombraría. Ya. Cuando se nombra un profesor, o haciendo un profesor, ellos serían los que ratifican finalmente. A los alumnos nos obligarían a votarlos, si se han pasado dos años de permanencia en la universidad, sin tener en cuenta que hay alumnos que trabajan, estudian, etcétera. O sea, total irracionalidad. Es una situación. Y yo preguntaba, ¿en qué modelo se están basando? No encuentro ningún modelo. Lo que sí encuentro es la ley universitaria de Venezuela vigente, aprobada en el 2010, que es casi una copia. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Lo que hay que cuidar, en efecto, es el espacio del pensamiento libre. Eso es lo que uno debe cuidar. La esencia de la universidad es eso. Hasta para crear libremente. Porque si viene un gobierno, piensa de una forma, piensa de otra forma, y eso ya es lavarle el cerebro a la gente, ¿no? Y creo que de eso no se trata. Y lo peor es que quieren uniformizar la actividad universitaria cuando esto debe ser diferente. Las respuestas a las necesidades tienen que ser diferentes de cada institución. Pero sí estamos de acuerdo en que urge una reforma universitaria desde adentro. Totalmente. Y una autonomía moderna, ¿no? Con rendición de cuentas. Y que responda, además, a las necesidades de estos tiempos. Creo que ahí hay que entrar a trabajar duro. Gracias a nuestros invitados, Mercedes Cabanillas, Iván Rodríguez, rector de la Ricardo Palma, y Aurelio Padilla de la UNI, por sus opiniones y observaciones, principalmente, a la norma que se viene discutiendo en la Comisión de Educación sobre reformar las universidades. Hay que ponerse muy alertas porque lo que no se debe permitir es que un funcionario de gobierno nombrado por el gobierno de turno entre a trabajar en las universidades, entre a querer cambiar las cosas en las universidades porque probablemente viene a nombre de quien gobierna y quien gobierna tiene intereses que no necesariamente son a largo plazo. Gracias nuevamente por estar aquí. 7.58, Claudia María.